Oiga, según el gobierno del estado, la disminución de la incidencia delictiva en Morelia se da gracias al trabajo coordinado e interinstitucional. Esto lo dijo hoy miércoles, es un comunicado oficial del gobierno de Michoacán, el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, al encabezar una sesión de la mesa de seguridad de Morelia. Bueno, eso es lo que dice, esa es la información oficial. Ahora vamos a la pinche realidad, ¿no? La pinche realidad que nos golpea la cara y que le golpea la cara a las autoridades. Le voy a hacer un recuento rápido, un recuento criminal, un recuento sangriento de lo que ha pasado en las últimas horas en Morelia, ¿no? La pinche realidad, le insisto. En una terracería que comunica a las comunidades de Coro Grande con Tiristarán se localizó el cadáver de un hombre con impactos de balas, lo pusieron a balazo. Ayer por la tarde, ayer martes, seguramente usted se enteró, ante cientos de testigos amenazan en la avenida Rotarismo, asesinan, perdón, en la avenida Rotarismo a unos metros de ingresar al ramal Camelinas a un conocido gerente de bares en la capital michoacana. Ante cientos de personas, porque a la hora que ocurrió había una circulación brutal en ese tramo de la ciudad. Ahora, en Tarímbaro, en un cerro de la ranchería de Jamaica, se localizó una narcofosa, dos narcofosas con cuatro cuerpos. En la colonia Erandeni se encontró el cadáver de un hombre con el tiro de gracia. También en Tarímbaro, ayer, elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se enfrentaron a balazos con una célula criminal. Un agente de la Fiscalía resultó herido y una persona en silla de ruedas. Murió, murió por una bala. Un daño colateral, le dicen. Una bala le pegó a un inocente y murió. Una mujer motociclista, fíjese usted, ayer también pasó este incidente. Una mujer motociclista tuvo un percance contra una combi de la ruta gris en carriles centrales de libramiento muy cerca del mercado de abastos. Pasaron más de 40 minutos, no llegó ninguna ambulancia, ninguna. Tuvieron que improvisar una camilla y llevársela a que recibiera atención. Eso pasó también ayer. En la colonia Primo Tapia Poniente, un hombre es asesinado a balazos en las puertas de su domicilio, aquí en Morelia. Otro cadáver fue encontrado en la carretera Morelia Copándaro. También, iniciando la semana, sicarios abrieron fuego contra un grupo de personas en la avenida Quinceo de la colonia Santiago. El saldo del ataque, dos muertos y un herido. El discurso oficial es muy bonito, ¿no? Pero la pinche realidad en Morelia es otra. Gracias.